David, ¿qué opinas de este segundo informe de Alejandro López Caballero? Me parece, lo comentábamos hace un momento, me pareció un mensaje muy cercano al ciudadano y eso creo que es muy positivo. Hablar de una manera sencilla, práctica, como el alcalde lo hizo, es muy bueno. Vi los ejes rectores que se planteó y son ejes que sin duda alguna tienen un sentido humanista, lo cual a mí me agrada mucho. ¿Y el próximo año para el cierre de esta administración a nivel municipal y a nivel estatal, qué opinas? Hay que trabajar muy fuerte, también me agradó escuchar al alcalde decir que no va a haber distracciones para él referente a la conclusión de su gobierno y lo cual eso creo que es un mensaje bueno hacia el ciudadano que le refleja tranquilidad, sobre todo en este caso a la hermosilla.